Me voy a grabar los mortaleros de esto. ¡Vale, Zipi! Luego lo meto todo, eh. Toma, Kari. ¡Zipi! ¡Zipi! ¡Grádame que me voy a caer! ¡Zipi! ¡Tú no! Ahora que iba a grabarte a su portal. Ahí. Tú grabas los altos. Luego lo hago a todos los altos de la colchoneta, acá veis. ¡Suscríbete! Ay, esta canción me recuerda a ferias, a los chiringuitos. Muerta, se me cansa la mano. Muerta, se me cansa la mano. ¿Qué? Y saltes de todo. ¿Te hago a una? ¿Alguna se me ha dado la actitud? ¿Cómo? ¿Toma? Haciéndole la lateral. En el momento por los hippies. ¡Vuelve a hacer! Si empieza a pasar la gente por el medio. ¡Vuelve a hacer! ¡Vuelve a hacer! ¡Vuelve a hacer! A una hora. ¿Ahora, a una? Sí, cuando ya... ¡Vuelve a hacer! ¡Vuelve a hacer! ¿Tú te van a hacer? ¡Gracias por ver el video! ¡Sylvia! ¡Eso está todo grabado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!